Estamos contentos y queremos traspasarle a través de la pantalla de TV Más y de nuestro programa esta alegría porque tenemos buenas razones para celebrar, chiquillos. Hoy, primero, es el día del huevo. ¿Qué? No de ese huevo, pues del huevo, del huevo. Vamos a hablar del huevo, vamos a ver qué tan huevones somos, en fin. Dígame. Gilberta, no. Ah, perdón. Es su día especial. Pero la verdad que eso no es lo más importante porque lo más importante es que hoy estamos celebrando a Titi García Huidoro que está de cumpleaños. Va a ser nuestra reina, nuestra... ¡Muy buenas gracias! ¡Ahora cumpleaños! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Eres de las mujeres que ocultas su edad o no tienes ningún problema de signo para cachar? ¿Para preguntarme cuántos cursos? ¡Qué joder, Chiqui! No, la verdad es que desde el año pasado ya no digo mi edad. No, cumplo 51. ¡Sí! ¡Sí, mentirosa! ¿Pero cómo lo cumplí 51? Si el año pasado cumplo 50, este año cumplo 51. No te puedo creer. Una licorca. Oye, como que el elástico me agarra la papá. Sí, oye, como que el elástico me agarra la papá. ¡Que pase! ¡Oh! ¡Ay, qué emoción! ¡Oye, qué rico! Patito, eres como mi padre. Sí. Sí, así como padre, padre. Quiero decir una cosa. Uno, me sorprendió de verdad con Felipe antes de empezar el programa estábamos hablando que odiamos a la gente que se ve más joven de la edad que tiene. Sí, como la Claudia y la Titi, por ejemplo. Te odiamos, por todo lado, porque estás estupenda. Dos, queremos dedicarte el capítulo de hoy a ti y a toda la gente que tiene ganas de celebrar, de pasarlo bien. Y tres, tienes razón. No. Se te ayudó. Se te asopló. Vas a soplar. Ah, oye, vela. Suplaste una vela. Con la respiración. Eso es bueno. Ya. Tres, creo que vamos a cantarte. Ya. Y va a soplar la vela y va a haber deseo, porque después te tengo otra sorpresa, que se me adelantaron con la torta. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Cumpleaños. Feliz, feliz, feliz. Te deseamos a ti, a ti, a ti. Cumpleaños, ti, ti, ti. Mira Fernanda. Que nos cumpla feliz. Feliz, ti, ti, ti. Mira la cara en cuánto deseo. Tres, tres destinas. A ti. A los 51 parece que uno puede ver Ma'o, ¿no? Esa es verdad. Ya, con dos, la soplo. Sí, sí, que puedo. ¡Eh, que la puesta! ¡Qué la puesta! ¡Qué la puesta! No, pero es una cosa que ver que... Esta torta, que yo me declaro una fan, porque de verdad que cualquier celebración que tengo, Fernanda Carbonell, Fernanda Carbonell, y ahora para toda la gente del sector de Colina, Chicureo, se instaló Fernanda Carbonell, están remodelando el local, están acondicionándolo. Toma el peso de la transformación, toma el peso de la transformación, toma el peso. Oye, pero qué rica. ¡Qué rica! ¡Qué rica! Strip Center de La Algarrobal 2. Oye, ahí va a estar y vamos a tener al ladito la Fernanda. Se ve rica. Estamos felices que siempre nos celebre todos los cumpleaños, Fernanda, gracias. ¡Qué rica! Una delicia. Una delicia. Eres nuestra pastelera favorita, sin duda. Muchas gracias. Siti García Udobro, ven para acá. ¿Cuántos años cumplí? 51. ¿Cuántos casés tenía? No, ven, 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 ven. ¿A dónde te gané? Ven, ponte acá. Si los platoneses ustedes conversan. Ven, no sé, yo no voy a conversar. Lo que quiero es que cuando tú dijiste que el pato era como, ¿qué dijiste? Como mi papá. ¿Como tu papá? Sí, o el papá. No, porque te digo que en las celebraciones llega o la mamá o el papá con la torta. Bueno, están tu papá, tu hermano, tu partner, tu amigo, que cuando supimos que íbamos, supo que íbamos a celebrar tu cumpleaños, dijo, yo, yo, yo escribo la nota, yo hago el texto, yo hago todo. Tú sabes cómo te quieren. No, no, no. Entonces, aquí está esta nota hecha por Patricio Sotomayor, donde nos sumamos todos por supuesto. Ay, qué emoción. Ya. Hoy, mi amiga Crespa, compasado de chispita, la mayor de tres hermanos, separada, dos hijos, podría decir que vivió en Argentina en su niñez y que ha reconocido que le gusta ir a comprar pan, hasta con maquillaje, está de cumpleaños. Además, es una de las pocas mujeres de este lado de la cordillera que efectivamente ha estado en una pieza con Luis Miguel, aunque vigilada muy de cerca por su estupenda mamá, Evelyn York. 1988. Y mientras el país se preparaba para votar como quería que fuese su futuro, en un estudio de televisión, Titi se transformaba en mi rostro de Mi 17. De ahí los programas no pararon nunca más. Éxito, Cuánto Habla el Show, La Chica de Bacilona, Zona de Deportes, Veranero en la Red, Rubias y Morenas, Buenos Días a Todos y muchos espacios más. Mención especial, no para infieles, no, no. ¡Chilencio! Esa serie de adultos de televisión, sino para Club de Amigos de la Red, el show de Titi y también Titi Pelacables. Ahí es precisamente donde me quiero detener. ¿Ustedes sabían que fue rostro de los Teletubbies en Chile e hizo una gira por todas las regiones con Tinky Winky, Lala y Po? En la radio Pudahuel, la Titi lleva más de 20 años y ya ha tenido el micrófono junto al Rafa, Pato Fres, Claudia Sáenz, Pablo Aguilera e incluso yo. Sí, ahí nació nuestra amistad entre cables y antipops. Trabajadora como pocas, le da lo mismo no dormir si es por ir a buscar a sus hijos a la hora que sea y donde sea. De la Titi la verdad podríamos decir mucho, mucho, pero básicamente que te queremos, te admiramos, que no nos importa que no sepas de negocios y como a muchos, de la tele casi tampoco sabes sumar. Yo tampoco. La Titi eres a mujeres que deja huella, que se comprometen, que siempre tienes tiempo para conversar, con todos. Feliz cumpleaños, te queremos mucho. Titi, García Huidobro. ¡Qué chévere! Estuve a punto. Me faltaron 10 segundos. No, pero de verdad, gracias. Bueno, no solo el patito que lo amo tanto, que lo quiero con todo mi corazón, gran amigo, pero celebrar mi cumpleaños acá para mí de verdad es un regalo. Así que me encanta. Sí, me encanta estar aquí, equipo maravilloso, gente espectacular y cuando uno trabaja y hace lo que le gusta, pero más encima comparte con gente espectacular, con eso uno ya está pagado. Así que espero que mis 52 años esté aquí igual. Tenemos unos saluditos para ti, Titi, con mucho cariño. Sí, a ver. Por favor, póngale play, Hilbert. ¿Aló? Feliz cumpleaños, mamá. Te amo mucho. Pásalo súper bien hoy día y disfruta con la gente que está allá, que te quiere mucho. Eres una mamá increíble. Eres muy buena persona. Eres alegre. Eres simpática y te mereces mucho. Gracias por todo y nos vemos después. Saludos a todos. No, espérate, que hayan logrado que mi hija haga un saludo. Está en la edad en que todo le da vergüenza y tiene que haber mirado el video 150 veces para ver si se le vio bien el pelo, la rueda de la imagen, no sé qué. ¿Cómo se llama ella? María Fernanda. María Fernanda, linda tu hija, qué cosa más linda. En el pelo liso. Pero hasta acá, si se lo vi. No sacó, pero así, ni una onda. Nada, nada, liso, 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 la amo. Gracias, preciosa, por ese esfuerzo, porque sé que le cuesta. Bueno, tu hijo tiene más experiencia en las cámaras y también quiso saludar. Hola, mamá. Grabo este video para saludarte por tu cumpleaños. Desearte que sea muy feliz, que sea uno muy bueno. Y aprovechar de darte las gracias por siempre acompañarnos, por siempre estar con nosotros y hacer todo para que nosotros estemos bien. Queremos decirte, bueno, queremos y quiero decirte que te queremos mucho, te quiero mucho y gracias por todo, siempre. Así que, que lo estés pasando muy bien y nos vemos en un ratito cuando llegue a la casa. ¡Qué bueno! Sí, tú también. ¡Qué amoroso! Es que yo los amo, ustedes saben que para mí mis hijos son todo, mi vida, mi vida entera. Yo dejaría, bueno, todas las mamás, todos los papás somos así, que los amamos con el alma. Tienes una familia muy bonita y siempre has tenido, el otro día nos contabas que tenías un lazo entrañable con tu mamá, que todos queremos conocerla un poco más, porque esta mujer estupenda, cierto modelo, argentina, la mamá, la Titi. Así que acá nos grabó un saludo gracias a ella. ¡Feliz cumpleaños, mi amor! Es un año lleno de alegrías, de logros y de muchos éxitos. Hoy, lo único que deseo es que seas muy feliz, rodeada de toda la gente que te queremos. Además, quiero desearte el día más bello, tan bello como tu alma. Te deseo que se cumplan todos tus deseos en este día tan especial. Te quiero mucho, mi vida. ¡Felicidades! ¡Bravo! ¡Me dio pena a mí! ¡Me dio pena a mí! Porque yo nunca hubiese sido para ella. Sí, no, no voy a llorar, pero me emocionó, porque como que es muy... Transmitió mucho en ese mensaje, muy profundo. O sea, bueno, la gente sabe que yo, mi mamá, no me he separado nunca, desde que me hizo, desde que estuve a tener la muatita, que empecé a crecer, hasta el día de hoy, ya vieja, ya, y yo a mi mamá le... Le aviso cuando llego, cuando salgo, mamá llegué, voy saliendo, voy para tal lado, o sea, tenemos una conexión y ella es muy preocupada, al igual que yo. Bueno, Alvarito, que tenemos muchas más sorpresas, pero Alvarito dijo, la voy a regalonear y le voy a preparar lo que más, más le gusta en la vida. ¿Qué está comiendo? Yo puedo, sírvete nomás, estoy testeando, estoy testeando. Sírvete, sírvete, yo hice un indakí, y aquí un pajarito me sopló, muy de cerca, que a ti te encantaban los mariscos y los camarones. Así que vamos a hacer unos camarones con reducción de mariscos. ¿Está bien o no? Muchas gracias. ¿Qué me van a probar? Es que a mí no me gustan los mariscos. ¡No! Me lo dejó el pato. ¡No, no, no, no! ¡Paro! ¿Tú cómo te has visto comer mariscos? ¿Cuál marisco he comido? ¡Qué mala broma! Le dijo, no hizo ir a comprar mariscos, al supermercado. O sea, la gata a los camarones. La mamá, mira, tengo una redención. El video, el cariño, y todo lo que me has dado hoy, se nos fue a la... Pero si yo debí... ¡No me gustan los mariscos! ¡Más he comido un mariscos! ¿Lo puedes creer? Pero vaya a la playa siempre. Pero en la playa no es necesariamente todo comer mariscos. Pero no lo puedo creer. No lo puedo creer, Pato, por Dios. Es una mía que es alérgica a los mariscos. Pero, pero, te digo que come por edu... O sea, le pregunté, le dije, ¿qué le gusta a la tía? Lo llamé para preguntar. ¿Come por edu? ¿Me gustó? Porque le encanta, sé que le interesa los mariscos, me dijo. Claro, ¿cómo es lo que es? Pero espérate, ¿eres alérgica? ¿Pero quién te fue así? ¿Si dijo eso? ¿Eres alérgica? No, no soy alérgica a lo menos. ¿Ya, entonces? No. Ya, entonces vamos a hacer lo siguiente. En vez de los mariscos, espérate, en vez de los mariscos, te ofrezco que hagamos unas escalopas. ¡Bien! ¡Ah! No sabía si decir o no que nos va a gustar los mariscos. Patita, 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 patita. ¿Qué le hiciste? ¿Qué te hicieron? Su mamá nos ayudó también. ¿La milanesa? Sí, la milanesa. Andá, ya, con la milanesa. La napolitana. La Titi solo come milanesa. ¿Tú come milanesa y papas fritas? ¿Te gusta la milanesa napolitana, Titi? No. Yo caí. Ya, ok. Solita. Solita, solita. Con papas fritas. Sí. Perfecto. ¡Ay, qué rico! Gracias, Titi, por pedir eso. O sea, que te guste eso. Porque ahí agarramos todo. No, si no, no es que. Si no. La inflamación, gracias a su efecto frío caliente, para que sigan en acción. Disponible en Farmacia Snop, Ahumada, Salcobran y también Cruz Verde. Gracias, Ánica, por acompañarnos. Hoy vamos a hablar del huevo. Vamos a celebrar a la Titi. Así que mándenle a través de redes sociales todo el cariño que se merece esta mujer. que está, además decirlo, pero trabajadora, que no se imaginan, chiquillo, corre para allá, para acá. Es inagotable, o sea, una cosa... Y le gusta trabajar. Y la quieren a todos lados. En todos lados, una persona cero conflictiva, muy buena compañera. No como el pato que se sirvió él nomás corta y a nadie más. Es verdad, son locos. La estoy probando para que ustedes puedan saber cómo es corta o no. Sírvete nomás. Está catando, está catando. Vamos a hablar del huevo también y, por lo tanto, Gilberto, de los... Huevones. La pregunta dice así. ¿Es de huevón pedir pololeo a esta edad? La huevona. No, yo encuentro que es maravilloso que le sigan pidiendo pololeo. Mi hija, la voy a echar al agua, está pololeando. ¡No! ¡Epa! Y el pololo... ¿Y te gusta el pololeo? Sí. ¿Cuántos años tiene tu hija? Mi hija tiene 14. Me sorprendió porque a esta edad ya no se pide pololeo. Y el chiquillo me llama por teléfono y me dice, tía, le quiero pedir pololeo a la María Fernanda. Usted puede que salga de la casa. Y cuando llegamos, de vuelta, le tenía unos globos con letras. ¿Quieres pololear conmigo? Él escondido en un rincón. Con flores y un osito de peluche. Y yo, con eso ya lo amé. Pero no se usa. Es un romántico como el pollo. Sí, sí. Y a la edad ese, que se mantenga a ser romántico. Sí, pero a la edad nuestra... Y a la edad nuestra... No, a mí me gusta que me vienes a conocer a ellos. No sé si ahora conocieras a algún chiquillo. O tú, Fran. A mí me gusta ponerle nombre a las cosas para saber dónde me muero. Póngale nombre al huevo. Claro, claro. La pregunta de la Claudia es que te digan, ¿querís pololear conmigo? No, es lo mismo. Pero igual me gusta saber si estoy pololeando. Es que si no te dicen, no sabís si está pololeando. No sabís y después te lo digo, ¿y por qué andar con la pepita? Pero si no tenemos nada, no te dicen. No, por el mal estamos saliendo. Entonces, ¿no es de huevón? No, no es de huevón. A mí me gusta pedir pololeo para festas clásicas, porque no se lo olvide nunca. Como soy olvidadizo, 14 de febrero, pido pololeo. Entonces, el 14 de febrero, listo. ¿Qué te ahorraís los regalos? 7 de enero, mi cumpleaños. ¿Cachai? Con las festas así. O sea, si tú querís pedir pololeo, esperáis al 14 de febrero. O pedirle pololeo. Y además, programamos para terminar. También lo programamos. Ay, ¿cómo voy a programar? ¿Pero cómo va a programar? No, 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 no. A Rocío Marengo, ¿cuándo le pidió pololeo? Claro. Nunca lo olvidé. Ha hecho un pesado. A ver, es de huevón llamar a la mamá en las noches antes de dormir. Siendo adulto. No, 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 no. No, 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 no. Patricio Sotomayor, Luis F. No, no. ¿Con la tía? ¿No es de huevón? No. No, no, no. ¿Tú lo haces? Sí. ¿Llamas a tu mamá? No, no sé si antes de dormir, pero la llamo en horario distinto. ¿Todos los días hablas con ella? Prácticamente, por WhatsApp mucho. Sí. Por medio, no sé. Sí. Pero no encuentro que sea de huevón. Sobre todo mi mamá es viuda, no sé. Claro. No sé, porque yo también no cuento súper noble. No sé, como que... Una cosa de cuidado. No, pero si no es una cosa de nobleza. Una cosa que uno se preocupa. De cariño. O sea, uno piensa como mamá, que ojalá mi hijo me llame, mis hijos me llamen. Ah, no. En el caso mío, con suerte me hablan. Llámenme. Entonces, otro tema, claro. Sí, claro. No, yo llamo a mi mamá, me despierto y a hola, 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 hola Marce. Hola, Marce, hola, 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 y llamo a mi mamá para saber que va a almorzar. ¿También está ahí? ¿Pero por qué que va a almorzar? ¿Por qué te invita a almorzar? Es que además viene muy cerca a mi mamá, entonces... Voy a almorzar con mi mamá casi todos los días. ¡Ah! ¡De mamón! Y los domingos también voy, y en la noche antes de dormir ya. Buenas noches, Marce, y buenas noches, mamá. Buenas noches. Buenas noches. ¿Pero que me gusta? Me gusta. Sí. Yo a mi papá también lo llamaba todos los días para decirle buenas noches. Mi papá vivía. ¿Y buenos días también? También, pues buenas noches, buenos días, sí. Buenas noches, buenos días. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Este huevón. Ya voy a hacer tres preguntas. A Lilo. ¿Llevar a alguien a dedo en esta época, en estos tiempos que corren? Sí. ¿Qué agrada me la corren? ¿Neta, mamá? ¿Le puedo llevar a dedo? Es riesgoso, ¿verdad? No sé si es de huevón, pero es riesgoso. ¿Usted le paran? No. ¿Usted le para a alguien? Sí, a veces. Sí, ¿no le da miedo? No, he tenido sorpresas, pero buenas sorpresas. Qué idiota. ¿Lleva a alguien a dedo? No. ¿Lleva ahí? ¿No te da susto? No. Con el nivel de violencia que hay, asaltos de la friandad? No, igual evalúa a quién, pero por ejemplo, si hay una señora que está con paquete o un viejito en medio de la carretera. Y después le para ahí a la señora y aparece la turba ahí. No importa. ¿Qué ocurre? ¿Lleva una abuelita con paquete? En ese caso podría ser un abuelito. Claro. No. Ahí lo que pasa es que yo creo que este ya es prejuicioso igual. No se puede. No se puede. Prejuicioso. Sí. Porque depende de dónde uno ande, circulando, digo, podría eventualmente decirle ya, sabes que te ayudo. Pero nadie, o sea, jamás se me ocurriría. Llevar a alguien a dedo. ¿Y no piensas la broma? No, ni siquiera una abuela. ¿Y tú hiciste dedo? Porque si estáis haciendo dedo, hacíamos dedo. Sí, pero es que cuando haces dedo es como que querés que te llegue, pero no estáis en una situación como de emergencia. Y si yo veo una emergencia o un asalto, tampoco paro. Sigo y llamo a los carabineros después. Lo que pasa es que yo creo que cada vez es menos usual hacer dedo, pero no porque uno no quiera, sino porque hay más, existen las aplicaciones. Claro. En la carretera, en la carretera, por ejemplo, al norte, colectivo, taxa. Yo siempre veo de repente gente que es de la zona, que a veces charladarse de un pueblo a otro. Claro, en el mundo rural es muy bien, porque no le paran los buses, que se yo. En el mundo rural es muy distinto. Yo una vez fuimos chileando a La Serena. No, acá en Santiago no. Fuimos chileando a La Serena y cedeo, me paró un camión. Ahí en la salida a las cinco nortes, te juro. Cinco nortes, cinco nortes. Le hablé, yo creo que nunca había ratado. Uy, qué lata. Le hablé, pero no le creas. Le hablé, el buen Telauquén, el caballero paró, ojalá me esté girando. Y me bajó. Le hablé, me bajó. Me bajó. Ya, baje. Me tenéis mareado. Por favor, baja. Le andaba a la Serena. Pero por si lo hablaste tanto, está tratando de agradar. No, tratando de agradar y aparte para... Que no se duerma. Además como para generar... Yo antes vivía en el Arrayán, en la punta del cerro. Para que se hagan una idea de la gente de regiones, es como alejado, así como en la cordillera para arriba. Y entonces para bajar, eran 10 minutos de curva de subida y 10 minutos de curva de baja. Y entonces entre las curvas a veces a uno le hacían deo. Va a subir o pa. Entonces yo me levantaba en esa época porque tú que hacía matinales. Entonces bajaba así como a las 7 de la mañana o 6, 50. Y entonces había una señora que me hacía deo. Y yo ya la subí. Pero después ya como todos los días... Estaba ahí. Estaba ahí. Ah, claro. Y yo ya... Había días que no quería llevar a la señora. Y de terribles lo que iba manejando. Y de hacer como que no lo veía. Tenía que mirar para el lado. Con la curva. Y la curva. Y no cruzaba un mirada. No podía cruzar miradas. ¡Qué mala! Y sentía una culpa y un remordimiento. ¡Usted era burra llevar a la señora. Y le cobró el auto. Pero le puso precio. Lo que nunca está de más. Al contrario. Es algo bueno para tu piel. Es el cuidado que se merece. Para eso te invito a que prueben las cremas corporales Nivea 5 en 1. Cuidado completo. Con 5 beneficios en una sola crema. 48 horas de humectación profunda. Protección anti-resequedad. Sensación de suavidad. Sin sensación grasosa. Y piel visiblemente más saludable. Descubre la crema ideal para ti. Nivea Milk Nutritiva con aceite de almendras. Nivea Soft Milk con manteca de karité. O hidratación express de textura ligera y de rápida absorción. Tu rutina de cuidado corporal ahora es más completa. ¡Bravo! Vamos a seguir hablando del huevo y de los huevones. Vamos a seguir celebrando nuestra titi porque le tenemos más sorpresas en el día de tu tía. Pero vamos a una pausa cortita. ¿Nos esperan? Sí, pues. Cortita, cortita. Don Felipe, en una consulta, ¿qué le pareció el resultado de Chile? ¿Sí? Silberto. A la vuelta nos cortó. ¿No sea hueón? ¿Sí? ¡Bravo! Claudia, conserva. Aprovechando que estamos acá relajados, el cumpleaños de la titi y todo el cuento, te quiero hacer una pregunta pero que me digas la verdad. La truco, ¿sí? La verdad, verdad. Ya. Porque a esa persona la puedes colectear. A esa. Pero a mí no. Oye, quiero que me digas, ¿de dónde vienen estas alucinas? Cervejitas. Que eres ridículo, Patricia Sotomayor. ¿Cómo te voy a cuentear? Obvio que les voy a contar. Aquí está. Nuestros frutos vienen de un lugar único de la tierra. Sí, de ella nacen las cosas más increíbles y se cosechan sabores tan ricos como tu plato favorito. Lo mejor de la tierra está en nuestros frutos. Frutos del Maipo. Descongela lo bueno. Bravo. Gracias, frutos del Maipo. Hermes, que rico. Muchas gracias. Con la bandera de Chile. Oye, estamos celebrando hoy día el cumpleaños. De la Titi. Estamos desviestados. Está feliz. Está contenta. Está contenta. Y tenemos, Titi, algunos saludos también. ¿Ya? ¿Es eso? Más. Sí, queremos más saludos para ti. Así que, Silberto, póngale plays. ¡Ay, qué emoción! A ver. Hola, Titita de mi corazón. Oye, te quiero desear un tremendo, tremendo y afectuoso abrazo en el día de tu cumpleaños. Como siempre, un año más, pura actitud. Seguimos entrenando duro para que estés en las mejores condiciones. Así que te mando un besote. Te quiero mucho, tú lo sabes. Acá de parte de toda la familia. Besos y felicidades. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos, mi papito! ¡Aplausos! ¡Aplausos que no vean que me voy a comer una milanesa con papas fritas porque nos va a retar! ¡El entrenador personal! Pero esas papas fritas sí se pueden comer. Aquí, mira. ¡Ecesitas! Y ponerlas en las enti y que hay un fiel crujiente. Yo ya sabía que la TV tenía el Frenite todos los días. ¿Vamos al Frenite? No, no, no. La verdad es que hace rato que no voy, pero... Pero estás tú. También. También te metí mucho. No. Patricio no se... No se... No bristió mal. Tengo que... ¿Cuánto que no vaya el Frenite? No lo veo así. ¿A que me he comido un año? Amigo. Pero el pata... Del colegio. No la quería saludar, le quería cobrar las cuotas que le llevo. ¿Para pagar las cuotas y se va? No, voy con el Mati. Si no fuera por él, no iría. Oye, Alvarito, te está preparando la milanesa. Ya está lista. Mira, ya está casi lista. Está casi lista, pero falta acompañamiento. Oye, qué rico me voy a trasladar para acá. Que ella, las papitas. Oye, la milanesa está, pero... Me gustó el ejercicio de qué tan huevón, ¿no? ¿Usted? Sí, me encantó. ¿Es de huevón? Pregunto yo. Y a todos ustedes en la casa de nuestro país. ¿Es de huevón? ¿Quedarse sin benzina? Sí. La mano es tonta. ¿Quién le ha pasado? ¿A ti le ha pasado alguno? Varias veces. ¿Varias? ¿Varias veces? Una vez, ¿sabes qué me pasó en la costanera? No, amor. O sea, perdón, en la Kennedy. Bajando cuando ya estaba... Pero dentro del túnel. Dentro del túnel. ¿Qué hiciste? No, fue terrible. Me tuve que tirar. Además, en un auto nuevo que me había comprado. Entonces, en Ocachayo, dije, ¡ay, sí llego igual! Y no. Me tuve que echar para el lado y yo iba a un estreno de una obra. Entonces, ya súper bien vestido. ¿Ya? Con un bidón yendo de la Kennedy hacia arriba buscando... ¡Oh, qué peligroso! Y la gente me miraba así. ¡Qué peligroso! Y yo así como... De ida y después de vuelta. Oye, qué atroz. Yo siempre, yo todos los días digo, voy a tener un número de emergencia para llamar por si cualquier cosa... Porque uno, como Álvaro, siempre... No, así llego, llego. Así está cuestión de tener más reserva. Llego, sí, claro. Así el menos, menos, menos. Menos, uno cree que... Que claro. Y nos pasó. Es aburrido. Yo le he hecho cinco lucas a la semana. ¿Ya? ¿Pero dónde llegáis? Cinco lucas y dando siempre con la luz roja que se sube. ¡Ay, me acabe! No andes con tampoco vencina. Mirá, qué mala lámpea. Usted me da lata a echarle vencina. Yo antes manejaba mucho más, pero ahora no tanto. Y al contrario, me pasaba que siempre que tanto aún más con los terremotos y fenómenos y cosas que pasan que, caché, que se llenan las bombas de vencina y después de esas vencinas no podés moverte, no podés hacer nada. Precavida. Entonces antes trataba siempre de mantenerlo lo más lleno posible, caché, y nunca me pasó al revés. Ah, idea por medio rellena. Siempre con el estanque lleno. Claro, es que... Sí, la verdad. Por supuesto, es posible. Claro, yo hace mucho rato que no lleno el estanque. Por eso es que anda en el auto eléctrico. Felipe Vidal estaba para... Muy bien, muy bien. No, tiene razón. ¿Qué es el eléctrico? Perdón, discúlpenme. Tiene razón. El de Alva Edison. ¿Cuánto se van a encargar un eléctrico? Pero es que las largas son más baratos. No, estábamos a costumirados. Oye, pero leí que el... ¿Cómo se llama el dueño de Tesla, digamos? ¿Va a venir a Chile? Sí. ¿O algo así? Sí. ¿Pobre. ¿Y Vitellano? Claro. ¿Y Vitellano? Bueno, pero... ¿Cómo se llama? Se me olvidó el nombre. Elon Musk, a ti te hablo. Te estoy esperando acá. Cámara, por favor. Acá te queremos. Oh, que no auspicie Tesla. Está vuelto loca. Está vuelto loca. Una flota de camiones. Ah. Y le está haciendo una competencia a una marca muy importante en Estados Unidos porque ya tiene una autonomía de más de mil y tantos kilómetros. Entonces ahí tuvo una competencia. La autonomía es muy importante y la demora. Porque no la demora, me refiero a la carola. Sí, claro. Sino que me refiero al tiempo que uno utiliza en la carga. En la cargancia. Porque el cine y el metróleo es muy rápido. La electricidad tiende a ser más lenta. Sí. ¿Cómo cuánto? Ahí está lo más. ¿Cómo cuánto y en alto? ¿Qué es un water en la mano de mano? ¿Cómo la mano? Varios minutos, no sé, media hora, 40 minutos, depende. Seríamos la misma siempre. Seríamos un aporte para Tesla, sin duda. Pura carga. Pabre. Esta va para Felipe y para Álvaro. Ya. Sobre todo. ¡Atención! No, Patricio, ¿qué de ti es tú? Yo soy terrible, huevón. Sí, también te meto en el chat. Soy terrible, huevón. Yo de 46. Soy terrible, huevón. Terrible, huevón. Es de huevón. Gilberto, para usted también. Sí. Creer que una niña de 19 años se enamoró de ti. ¡Oh! No, es de huevón. Eso sí que es de huevón. El amor no tiene edad. Ah, el amor no tiene edad. ¿Creer que una niña de 19 años se puede enamorar de mí? ¿Por qué no? Eso sí que es de huevón. Es que es de huevón. Es que es de huevón. Es imposible. No, huevón. Pero puede ser, no es como. No, pero que no te vaya a meter con ella, pero que ella se enamore de ti. No. ¿Por qué no? No, escúchame, no. Porque no cabe, digamos. Con respeto, ¿ah? No cabe. No cabe. No cabe. No cabe utilizar como sinónimo de no corresponde. No es pensado. No está bien pensado. ¿Viste que es de huevón? ¿Viste que es de huevón? Lo que pasa, yo me refiero. Enamorar lo van a dejar en la eventualidad, pero. Pero claro, sería muy huevón de parte de ustedes. Obvio que hay excepciones. Esto no va para ustedes, hombres de 50 que no están miendo. Ustedes nada que ver. No, yo creo que son unos huevón. Hay hombres que se separan y se ponen como la casaca. Exacto. La casaca, el chiel así. Y creen. Y se compra una moto. Claro. Y la cabra de 18, 19 años lo ama y lo admira y lo encuentra lo máximo. No. Y se cree bacán y todo. Entonces, y como que uno a por ahí dice. Hay de todo en la viña del señor. No hay nada peor que el autoengaño, creo yo. A veces estás con el solitario. A veces voy quien de huevón. Sí. Pero uno se puede enamorar de lo mismo lado. Pero no estoy hablando de ella, estoy hablando de uno. Sí, pero lo mismo si ella está enamorada de ti es que tú le diste el pie para que ella se enamorara de ti también. O no. Pero no puede ser un huevo. Pero ¿por qué no puede ser un huevo? Pero ¿por qué no puede ser un huevo? Pero ¿por qué no puede ser un huevo? No. Pero no necesariamente porque lo que dice la Claudia es cierto. De repente a esa edad uno puede idolatrar, admirar. Pero, no sé, en el fondo, no porque tú le des el pase, sino que ella sienta que un hombre grande, maduro, que se empieza a pasar rollos que no existan. Y porque el hombre maduro también tiene más herramientas. Bueno, no sé cómo son las cabras de ahora, pero para decirle e impresionarla. Claudia, por lo mismo, debería apreciar mejor el paso del tiempo de las personas que son tus pares. Claro. Pero eso es súper de camino. No, te lo estoy diciendo en serio. Es que yo creo que uno se podría, por si se enamora, el amor es así, no tiene ¿Puede haber casos excepcionales donde efectivamente sí existe amor entre muchas diferencias de edad? Por supuesto, pero son los mismos. No. No es exactamente el mismo ejemplo. Sería huevón él de creer que tú estás enamorada. ¿Pero por qué no me puedo enamorar de ese tipo? No, Fran, yo creo que no es el mismo ejemplo que acaba. Fran, tú me decís que me lo ha dicho. Vamos a decirlo. Estoy enamorada de este hombre mayor que tiene nunca. ¿Cuándo me he enamorado? Bueno, pero has pololiado con hombres mayores, con buena situación económica y uno como que te dice, ¿sabes? Pero no, escúchame. Se le paró, sí, se le paró. Me engañó. ¿Te dijo que tenía menos? No, tenía 69. Yo la personalidad que no era. No te puedo creer, te pidió la prueba de amor y se fue. No, me encantan las plantas, los perros y todo. Ahora vos tienes que irme a la mentira. Anda en Mercedes, la vena. Con la niña, con la niña, con la niña. Esto con gente que sabe mucho. O sea, nosotros no. No, no, no. Claro, con otra gente. No, a propósito de otro tema. Hablábamos que muchos acusan que la sexualización o el inicio sexual. Y al parecer los jóvenes de ahora no tienen tanto interés, no andan en esa. Pero el hombre, el mayor, el cincuentón, es más calipado. Calipado. Exacto. Calipado. 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 Y nada, pues si de repente te invitan a ver tele, oye, con D-Go, la plataforma de streaming de DirecTV, puedes ver cientos de canales en vivo. Desde las noticias hasta el matinal, puedes vibrar con las mejores ligas del mundo con partidos exclusivos para no perderte ni una sola jugada y acceder a los estrenos más emocionantes con miles de series y películas para ver dónde y cuándo quieras. Con D-Go, tu entretención está a un solo clic. Suscríbete hoy en directvgo.com. Repito, siempre me... Porque uno dice directv. Exacto. Directvgo.com. Directvgo.com. Y obtén un mes gratis. La buena. D-Go, la plataforma de streaming de D-Go. ¡Bravo! ¡D-Go! Otra experiencia. Seguimos con el test. No, mira, el tringo quería la bolsa de té acá, ¿cachai? Yo no ando con gente mayor, cortito, yo no la pega, es una polona que va con 15 años mayor. Ah, ya, sobreactuaron hoy. O no entendí, no, yo no entendí el chiste, no entendí el chiste. La bolsa de té cuando metí en la bolsa de té. Silencio. Si no... Un espacio. Tenemos, no, retomemos el cumpleaños y la titi. Ojalá el desconocido. Oye. Tenemos un saludo. ¡Feliz! No es... No es el... No es el... ¿Va a morir? ¿Ole? ¿La tiza? Sí. ¡Bravo! ¡Esto es lo que es! 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 Un saludito de... No es el entrenador. ¡Esto es lo que es! Porque tampoco lo ves tan seguido, yo creo. No es el entrenador que no entrena. ¿A quién? ¡Mire! ¡A ver! Hola Claudia, ¿cómo estás? Espero que tú, tu familia y todo tu equipo de trabajo estén súper bien. Quiero saludar especialmente a una parte de ese equipo que para mí es muy, pero muy importante y hoy día está de cumpleaños. María Fernanda. Titi G, la reina de la radio Pudahuel. Tengo el privilegio de iniciar el Cuéntamelo Todo con la Titi. Durante el crecimiento de este programa a ella le sucedieron cosas a nivel personal. Nunca la traicionó el estrés. Siempre con una sonrisa, siempre amable, siempre hermosa, siempre simpática. Ese don que tiene la Titi de hacer las cosas siempre de la mejor manera, con buena disposición, con generosidad. Yo tengo mucho que agradecerte, Titi, y mucho que celebrar. Celebrar tu vida, celebrarte a ti, el amor que tienes por tu madre. Me encanta por tus hijos, por tus hermanos. El amor que tienes por tu trabajo y lo bien que te veo hoy ahí en la tele. Y cuando te veo a través de la pantalla y nos estamos comunicando por la radio. Es un privilegio para mí hacer un programa todos los días durante dos horas diarias. Cuéntamelo todo, Titi. No dejes de contármelo todo. Un beso para la cumpleañera. Un beso para Titi G. Te quiero entender una cosa, porque ustedes transmiten todos los días en la radio Pudahuel. Tú tienes un programa con el Rafa y uno con el Pato los fines de semana. Y el Rafa se conecta ya todos los días también a una sexta hora. Nosotros partimos acá juntos con el Rafa hace cuatro años, cinco años atrás y de repente le sale este trabajo en Miami y dijimos, ya sonó el programa, pues nunca más vamos a poder hacerlo. Y a través de unas cosas que hoy en día existen en la tecnología, él se conecta todos los días de allá y no tiene ningún problema y se escucha como si estuviera al lado mío. Se ve tan joven el Rafa. No tiene ningún problema en hablar. Oye, la Titi se tiene que ir pronto, ¿yo le puedo entregar ya? ¡Ay, qué plato! ¡Miren, qué plato! Cuidado, 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 cuidado. ¡Qué suerte, qué suerte tiene la Titi! ¡Ay, rico! ¡Cómo te bailaste de tu plato! Espérate, ¿dónde lo puedo? Por si es que le gusta. Ahí está el mío, este es solo mío. Las dos versiones. Solo mío. ¿Por qué dos versiones que tiene? Uno tiene... Esta es napolitana y ese es... Torvaldo. Lindo, Alvarito, Titi, ¿cómo te regalonean? No, se pasó, se pasó todo. Ya, que lo disfruten. ¡Ay, yo también le tengo un regalo a la Titi! ¿Me han sacado a acordar? Yo sé lo que quería, pero fuera de cámara. ¿El regalo? Si te sobra, te lo echas ahí en la billetera. Se lo... Si te sobra un poquito. ¿Se lo voy a entregar? ¿Hay un regalo, en serio? ¿Sí? Sí, pues... Le puse unas lavanditas de mi jardín que corté con mucho cariño para ti. ¡Titi! ¡Bravo! ¡Mir de las franches! ¡No, porque yo le entrego! ¡Mir de las franches! ¡Oh, Dios mío! ¡Este espero que te guste! ¡Me encanta! ¡Ah, no me lo he hecho! ¡No! ¡No me lo he hecho! ¡No! ¡Qué polla! ¡Esto me encanta! ¡Lo voy a poner al... ¿Y uno le va poniendo cositas que está ahí? Espérate, ¿cómo se abre? ¿O no se abre? Ahí te lo va a dar mi la fran. Ya, fran, abra. ¡Gracias, Anita! ¡Linda! ¡Pero que te guste y que la uso! ¡Dese pandero! ¡Dese pandero! ¡No! ¡No, amiga! ¡No, es pandero! ¡Perdóname! ¡Uícate! ¿Sabes qué más, Titi? Te tengo otro regalo. ¡Ah! ¡Ah! Te voy a regalar un pack. Un pack de seis te voy a regalar. No sé. Para que tenga la Titi seis meses de vitaminas y minerales, porque esto es un muy buen regalo. Este es un muy buen regalo para la mamá, para el papá, para quien quieran. Y es un muy buen regalo para uno mismo, porque en el fondo, ¿quién más que uno se quiere, se cuida, cierto? El amor propio parte por uno. Entonces, si tú no tienes buenos hábitos, no te alimentas bien, no tienes la cantidad de vitaminas suficientes con tu alimentación, te invito para que pruebes Subavit. Subavit tiene colágeno hidrolizado, zinc con enzima Q10, tiene maqui y tiene vitamina D. Es una fórmula única y la encuentras en todas las tiendas Naturland, que están apareciendo en pantalla. Hay muchas, hay también en Puerto Varas y hay también en la quinta región, en el Bellotto. Y además, puedes comprar en nuestra página, www.subavit.com. Hay despacho a todo Chile. Me quiero, me cuido con Subavit. Titi, seis meses de Subavit. Quiero, 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 me encanta. Se tienen que ir los chiquillos. Felipe, tú te tenés que ir. Sí, me tengo que ir. ¿Cómo se va a ir la cumpleaños? Sí. Es que todavía no, pero sí. Me dice que trae talk show hoy viernes. Siempre novedades del séptimo arte. ¿Ya? Y música. ¿Ya? Porque el día es viernes. Y los días viernes, talk show, se disfruta, se pasa bien. Claro, por supuesto. Gilberto va a ir a una pausa y vamos a seguir después hablando. Es de huevón y yo le voy a decir esto a nuestro público. Se pasarían de, se hacen sápi. Eso. Claro. Se pasarían de, porque si no vamos a volver y se van a perder lo que dicen. Ya la vuelta más historias de la frase. Volvemos al tiro. Vamos y volvemos. Y a viernes, acá estamos, 13 de octubre, celebrando el cumpleaños de nuestra Titi García Huidobro. Ella recibiendo todo el cariño a través de las redes sociales, disfrutando con una torta rica de la Fernanda Carbonell, que ahora va a estar acá en el sector de Chicureo. Y además hablando de los huevos, que es el Día Internacional del Huevo. ¿Les gusta el huevo a todo esto? Sí. Me encanta. El que más me gusta es el huevo a la copa. O el huevo revuelto. Hay distintos tipos de preparaciones que uno ni se imagina tan bien. Sí, sí. 101 preparaciones más o menos es lo que tiene el chef en esos pliegues. Se supone que una de las razones por las cuales tiene esos pliegues es la cantidad de huevos que se pueden hacer. Ya. Distintas recetas, sí. 101 recetas. Piensen en recetas que se preparan con huevo. Piensen en recetas que se preparan con huevo porque les tengo una dinámica que se me acaba de ocurrir. ¡No! Amigos y amigas, Clínica Dental Cumbre nos invita a que sonriamos juntos a su nuevo Plan Dental Master con máxima cobertura y beneficios inmediatos. Así es. Los beneficios se activan inmediatamente al firmar el plan. Además, cubre preexistencias. No tiene topes ni deducibles. Plan Dental Master cubre todas las especialidades de la odontología con coberturas que van desde un 70 a un 100% del valor de los tratamientos, incluyendo ortodoncia e implantología, siempre junto a destacados especialistas que te acompañan. La más avanzada tecnología y una gran infraestructura dental. Conoce más en cumbredental.cl, Clínica Dental Cumbre. Tu sonrisa, nuestra responsabilidad. Una dinámica cortita. Sin repetir ni equivocarse, recetas que se preparen con huevo, como por ejemplo, huevo revuelto. Merengue. Leche asada. Tortilla. Quetz. Huevo frito. ¿Qué, qué? Huevo ese que flota re hondo así. No, no la copa. ¿Cómo se llama el que hace el agujero huevo? ¿De cheneva? Leche neva. ¿De cheneva? Huevo la copa. Benedictino. Ay, súper, súper como relajado. Espérate, ¿cómo se llama? Cinco. No, el que se hace. Omelette, omelette. Bien, bravo. Iba a decir, creps. Se lo dijo, ¿no? No, pero dijo algo para decir. Patricio. Huevo postado. Ay. Es lo mismo que viene distinto. Ya, pero distinto, ¿no? Que no te rompes. Es lo mismo. No, no, yo con mi huevo. No importa. Arroz con huevo. Ay, arroz. No, tía. Está bien. Muy cumpleañera será, pero no. Está bien. ¿Qué? ¿Qué? Después uno puede decir puré con huevo. Mayonesa. Papas fritas con huevo. Mayonesa. Nada, estamos hablando de los huevos. Marta con huevo. Ay, qué brilla la Marta con huevo. Y estamos hablando en el día del huevo. Qué tan huevón, qué tan huevón es. Qué tan huevona puedo ser. Yo echándome agua dirá usted en su casa. Le cuento. Con el tema de esa enfermedad que tuve, como que no puedo acceder a tratamientos hormonales. No, no tengas miedo. Cáncer. Y entonces son consecuencias de la quimio. Entonces me vienen como calores así, que puede ser menopausia también. Por todo el cuerpo, es como de la punta de la pie hasta la punta del pelo. Es la cabeza. Ah. Sí, ¿verdad? ¿Chifo? Sí, es la cabeza que me... Ay, en las noches terribles, pobre pollo. Todo mojado. ¿En serio? Ah, mira. Ya. ¿Es de huevón ser aval de un compañero de trabajo? Sí. Sí. Sí, de todas maneras. Sí. De todas maneras. Esa no hay duda. No hay duda alguna. Ya sabes, chiquillos, no me piden plata. ¿Ser aval? No, lo que tengo que ver. ¿Ser aval? ¿Ser aval es el huevón? Sí. No, sí, ya no sé. Ya prestar plata ya es el. Es de huevón autorizar que tus hijos usen la casa para la previa o para que carretén. Ay, me encanta. No, yo no. No, yo no. No, por mí que estuvieran todo el día en la casa y que hicieran todas las fiestas en la casa y todo. Al Mati le cargan. Y yo digo, pero por favor celebra, pero por favor invítalos. No, no, no para mirar, sino para que estén ahí. Tú. No. Amigo, pase. No, no para compré una copa. No, porque además. Y llámate a los amigos para que vengan. Pase, pase. Son poquitos niños, son como 70. Y yo digo, pero ¿cómo 70? Son muchos. Y a esa edad están todavía que no saben si jugar fútbol o cololear. Entonces los cabros entre que sacan la pelota, hay meses, pero. Yo conozco. Cuando sacan la pelota. Es que de verdad que no es mi familia. Otra. Otra. No, de verdad una, una, una. Bueno, su hija adolescente hizo una fiesta. Y dice, ¿sabes qué? Llegaron así como que se corrió la voz. Y llegó mucha gente. Eso es terrible. Oye, ¿le robaron? Sí. No. Le robaron parlante. Le robaron onda, no sé, lámpara. Así como al otro día. Porque yo soy amiga de la mamá. Y del papá. Y me decían, es que te juro que fue así como una fiesta vandálica. Hoy en día sí o sí hay que hacer lista. Sí, una vez fue a renotar el cumpleaños de mi hija. No de mi hija, sino que de un amigo de mi hija del colegio. Y yo llegué y estaba, pero así la tendalá. Porque se estaban pasando unos cabros. Habían cerrado la reja porque había tanta gente. Se estaban pasando los cabros como de la plaza para la casa. Y el dueño de casa con manguera así. Tirándole a los cabros para que no se pasara. Allí. Hola. Yo hice una fiesta, una vez en mi casa. La única que había llevado gente. Sí, yo. No. Yo tenía compañera de curso. Una persona muy conocida de la tele. ¿Quién? No, 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 lo mismo. Y mi mamá entró y esa persona estaba teniendo sexo con otra. ¡No! ¡Es su cama! ¿Todo tiene que ser con sexo? No, pero te juro, mira. Cruz para el cielo que es verdad. Pero que lata eso, eso que me digan. ¿Quién es? Como, claro, invitaba vacunas. Oye, si que lata y se pongan a hacer eso en tu casa. En la cama, en la cama de mis papás y mi mamá. ¿Qué quieres? No, mi mamá lo ha hecho todo. Pero porque es un tan copuchento, se dijo que es muy famosa. Pero de qué parte. ¿De qué programa? No, no, no. Pero de qué programa, es muy conocida. ¿Con qué letra empieza? Trabajó, voy a hacer un canal donde trabajó. ¿Ya? En la red. No, y mi mamá, es que, no. Y mi mamá, mira, entra, así, ya, te puso a llover. ¿La huequita? Y mi mamá, mi mamá entra a su pieza, que estaba justo al lado como del living. Entra a la pieza y estaba ella con un compañero. Dale que suene. Yo voy a dormir en el segundo piso. El último día que me dejaba hacer una fiesta. Espérate, ¿y eso era compañera de curso o universidad? Sí, universidad. Ah, ya. ¿Entonces estudió periodismo? Periodismo. Periodismo. Periodismo, es lo mismo. Tengo varios nombres en mi cabeza. ¿Quién será? ¿Quién será? Mi mejor amiga. No, no, no. No, porque dijo otra cosa. Otra característica. Ay, maldita. Escúchame. En todo caso, la previa, que uno le llama la previa ahora que hacen los cabros antes del carrete, es como a las 11 de la noche, 12 de la noche, además. Sí, parte recién. Y eso es antes de la fiesta. Sí, po. No sé cómo aguantar. Este fue en tu, Dios mío, qué atroz. Ya sé quién es. Ya sé quién es. Kiti García. ¿Quién es? No puedo, no puedo. No, es que esto te va a caer el poncho a ti. Te voy, corta la cola con esto. ¿Sabés qué? Toda la gente va a empezar a hacer ahora... Esto es como lo que pasó con... Que hagan apuestas. Que den nombres. Claro. ¿Quién cree? Es de huevón. ¿Pagar el gimnasio? Y no ir. Y no ir. No ir. Yo creo que hay algo... Un año, un año. Hay algo que es peor. Es comprarse la elíptica, la pelota, y no ocuparlo nunca. Hasta yo he visto ropa extendía. Yo soy terriblemente... No, he visto... ¿Cómo se llama? Macetero, con placa. Las bicicletas. Las bicicletas. Las bicicletas. Las toallas mojadas. Las toallas mojadas. Yo he pagado gimnasios. Año completo. Porque uno dice... No, ahora sí que sí. Este año sí que sí. Ahora sí que sí que voy. Un día. Me he comprado todas las máquinas que puedas imaginar. Están cosas con todo. El entrenador. El entrenador. El entrenador. Esperando. Esperando. Se te va a vencer nada. Es promisico para estar echando tele. Eso, sí. Que te hacían el... También. Y no, tampoco. Así que yo grindo. Escúchenme. Hoy es un día especial para la Titi. Es viernes. Y ella tiene un compromiso por su cumpleaños muy especial. No, que no. No. Entonces, la vamos a dar permiso. Entonces, parte de nuestro regalo es liberarla. Ahora mismo te puedes ir acá. Te vaya de verdad. A eso que te está esperando. Y donde te van a entregar mucho cariño también. Así que... ¿Por qué me miráis así? ¿Cómo te va a ir de tu cumpleaños? ¿Cómo te va a ir de tu cumpleaños? ¿Cómo te va a ir de tu cumpleaños? Bueno. Tomále el brazo y por favor la acompañe. Hasta siempre, compañera de periodismo. Llévatela. No. Hasta siempre, compañera de curso. Eras tú. Hasta siempre, compañera de curso. No, era ella. Dice que sí. Hasta siempre. Hasta siempre. Ya, Titi. Que te vayas linduosa. No, no. Échatelo en la billetera. Gracias por todo. Ya, gracias. Chao, chao. No, chao, Titi. Oye, 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 oye. No me pele. No. No. Está loca. No se te ocurre. No se te ocurre. Yo fui a la fiesta de la Titi de los cincuenta. Cachaste la cara que puso la Titi. Perdón. No contí eso, po. Ah. No. Hasta. Chao, compañera. Tranquila. Chao, compañera de periodismo. Chao, compañera de periodismo. Tercer año. Lo estoy escuchando. Esa es la pina de periodismo. No. 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 No, y tu mamá y? No, 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 no. Ay, no, no. No, 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 no. De verdad. Pero, pero. Ahí nació la amistad va siempre, por. Mira. Ahí nació la amistad. Por eso es de la casa Y yo creo que representa Más de 53 ¿No? De verdad Sacando las cuentas Dije que tiene unos 55 Sí, claro, mínimo, entiende Son bromas Mira, mira, la Titi, cortito Yo fui al cumpleaños en el año pasado, que este año no me invitó En el año pasado, que está en la casa del hermano ¿Ya? Oye, tiene una amiga Hermano médico Hermano médico millonario, doctor veterinario y médico Tiene las dos pronuncias Buenas para ponerle las amigas a la Titi ¿Buenas para qué? Oye, escúchenme una cosa Tengo un mensaje muy importante Del gobierno Santiago Porque nuestras mascotas están en buenas manos Cuando no nos acompañan Al cerro Así, protegen a la naturaleza Infórmate más en gobiernosantiago.cl Estamos Hablando Estamos hablando Del día del huevo también Es de huevón Esa es la pregunta ¿Es de huevón Tatuarse el nombre de tu pareja En alguna parte del huevo? Absolutamente Si no pregúntale a Johnny Tip Sí Nunca lo he pensado Sí ¿Winona Forever? Se puso Winona Forever Sí, vos tenés razón Con la Winona Ryder Claro Se puso Winona Forever Le duró menos que un cámar Es muy arriesgado ¿Tú te tatuabas el nombre del pollo? Yo me lo tatué Pero en chino Pero en japonés Acá atrás Si tú bajas ahí Tengo la columna Que es que me lo hice hace tantos años Que la tinta se puso como gruesa Pero ahí dice otra cosa Ahí era ¿Cuántos hay? Que parece que hay un casante Y se achicó No, ¿y no hay otro? ¿No? Ah, ya, ya, ya Uno dice la P de pollo Otro la R de Renato Y otro la M de Matilda Que son Mi columna vertebral Ah, qué bonita Yo me quiero tatuar la T de mi hija De la Trini Pero me asustó ¿A ti? Yo pensé que era T de pobre Algo así Pero es distinto tatuarse El nombre del hijo Sí Es un amor infinito Pero pasa que a veces Igual es como chulo Winona Forever Ah, no, mire ahí Winona Forever Winona Forever Pero ya no lo tiene ¿O lo tendrá todavía? No sé Fíjate si se lo habrá borrado En todo caso Oye, mira Botanumo con la nariz Carísimo Y es muy largo Poder borrar un tatuaje Muy doloroso ¿Cierto? Así que mejor no tatuarse El nombre de la pared Digo yo Digo yo Esa es la recomendación Patricio ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te has sentido cansado Con frecuentes dolores de cabeza Y con falta de motivación? Es verdad Sí, a veces me pasa Y la verdad No sé qué es lo que es Bueno, yo sé que hay gente En la casa Que le pasa muy seguido también Y te cuento a ti Y a toda esa gente Que nos ve Que eso podría ser El hígado pidiendo ayuda Con todos los alimentos Y bebidas que consumimos a diario Ponemos en riesgo Nuestro hígado Y por consecuencia La salud de todo nuestro cuerpo Entonces ¿Qué hay que hacer Para ayudar a nuestro hígado? Bueno Tienes que ayudarlo Y les presento Líder Complex El hepatoprotector Más potente De Swiss Nature Labs ¿Y qué hace así exactamente? Su fórmula Con ingredientes naturales Ayuda a desinflamar Desintoxicar Y proteger el hígado Ingredientes como L-cisteína Extracto de remolacha Aloe vera Pimienta negra Y selenio Trabajan juntos Para mantener la salud hepática Además Ayuda a tu cuerpo A reducir la grasa abdominal Eliminar toxinas Prevenir enfermedades hepáticas Y mejorar la digestión Adiós a las molestias Y adiós a las resacas Oye entonces Esto sirve como hasta para la caña Bueno Me parece realmente increíble Y ustedes lo pueden obtener En sus casas Llamando al número Que aparece en pantalla Mira Los primeros 20 llamados Obtendrán Dos Líder Complex Por el precio de uno Es una oferta increíble Y exclusiva nuestra ¿De la entrega rápida? Sí Muy rápida En la región metropolitana Debería llegar en 24 horas Y en un máximo de 72 horas Si es que estás llamando de región Está bueno Hay que cuidar el hígado O no Gilberto ¿Usted cuida su hígado? ¿Todos los días? ¿Sí? Claro Me parece muy bien Vamos y volvemos Tartito Estamos celebrando el cumpleaños La Titi ¿Y quién no está? Felicidades Se nos fue No Para la gente que recién se integra A nuestra sintonía Bueno Más que a poco Pero La Titi estuvo cumpleaños La celebramos Mándale salud A través de las redes sociales Y La regalamos Y además estamos hablando Del huevo Porque hoy se celebra mundialmente El Día del Huevo ¿Se tuvo que ir? ¿Se tuvo que ir? Somos como los invitados pegados Yo no me voy ni cagando Se va a los cumpleaños Se va a los hicimos Nos vamos Allí nos vamos Allí No me muevo Que vuelvan a Titi el lunes Oye Les tenemos un excelente dato Para cuidar nuestra piel En esta época del año Así que los invito A que vean la siguiente Buena mañana Chao Chao Que les vaya bien Chiquilla les cuento algo Siempre cuando termino mi día Tengo que hacer alguna actividad deportiva Y hoy me voy a natación Espérame Que alivio Me había asustado Porque no puede faltar Mi Nivea Soft Milk Porque es especial Para evitar la resequedad De la piel Como el agua El frío Los cambios de temperatura Igual te erosionan tu piel Siempre ando con mi crema Nivea 5 en 1 Que con su fórmula completa De 5 en 1 Me ayuda a la hidratación Que busco Para hacer tranquila Mi deporte favorito Nuevas cremas corporales De Nivea 5 en 1 5 beneficios En una sola crema Maravilloso Siempre Nivea Benefitio 5 en 1 Nos sorprende Ya tenía una de las cosas Ah, ya cargamos Que me sorprendió De la Titi Es que hoy la celebramos Y ella estaba tan contenta De que fuese su cumpleaños Y que lo celebraran A diferencia de Otras personas Que odian que le celebren el cumpleaños Yo lo odio Profundamente Yo lo odio Profundamente No, olvídate Lo que fue ¿Te acordás? Cuando le celebramos Afuera Sí, lindo, hermoso Hay gente que no le gusta Que le celebren Y encuentro que están lindo Celebrar Celebrar en estos tiempos Tienen algo Tienen algo que celebrar El fin de semana Por ejemplo Con la Dena Teníamos el medio panorama Ah, 20 Este fin de semana Ah, sí Estamos muy importantes ¿Qué tienen? ¿Cuál es el brillo? Con la Dena Nos vamos Y nos vamos a encontrar Con todo nuestro público En Valdivia Porque emprendemos rumbo a Valdivia El festival de cine El festival de cine De Valdivia Mi hija está allá ¿En serio? Sí, pues Ay, la vamos a buscar ¿Cómo se llama eso? Se llama Julieta Julieta Morales Ella me veo con la frase ¿Quién es Julieta Morales? Pero mañana sábado ¿Dónde va a estar? Mañana sábado Va a haber O sea Hoy día A esta hora Ya, bueno No Mañana a las 11 y media En Valdivia Se va a exhibir El documental Bravo Un documental ¿Entero? ¿Entero? No, lo que pasa es que Ese era un documental Que iban cuatro capítulos Ya Y se apretó Y se quedó Se hizo así Se hizo así Dura como una hora 45 Así es que toda la gente Que nos está viendo En Valdivia Es una buena pregunta Apoyar Apoyar A gritar Entonces lo invitamos Para que vayan La ciudadantera De Valdivia Gira en torno Al festival de cine Entonces ustedes Sabrán exactamente El lugar donde se va a exhibir Mañana a las 11 y media Brava Y ahí vamos a estar nosotros Nos vemos Chiquillos lindos Nos vemos Chao, chao Y coman harto huevito El fin de semana Mucho huevo Mucho huevo Mucha clarita Chao